La UAS Recinto San Francisco de Macorís realizó el pasado sábado el simposio Los aportes de Pedro Francisco Bonó a la sociedad dominicana en el marco de conmemorarse los 112 aniversarios del fallecimiento del psicólogo, prócer y periodista dominicano Esta es una jornada a la memoria de Pedro Francisco Bonó Mejía quien cumple 112 años de su fallecimiento y está al borde de cumplir 190 años de haber nacido de su natalicio Pedro Francisco Bonó es una de las grandes personalidades de la historia dominicana que aunque nació en Santiago se estableció en San Francisco de Macorís e hizo sus mayores aportes intelectuales como padre de la sociología dominicana que es considerado escritor, político, funcionario público se trata de una personalidad que es un gran ejemplo para que la sociedad dominicana reoriente sus pasos para que la juventud se nutra de ese ejemplo patriótico nacionalista INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco